¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Me hace que me dio! ¡Es una ruta y corral! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ey, amigo! ¡Ey! ¡Me mató! ¡Ey! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Son grandes! ¡Son grandes! ¡Son grandes! ¡Son grandes! ¡Vámonos! ¡Ahora, chica! ¡Ahora, chica! ¡Vámonos! 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 ¡Abrazado! ¡No! ¡Está cabrón! ¡No! ¡Eso no! ¡Jajaja! ¡Ahora, chica! ¡Vámonos! ¡Vámonos!